¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J. Fútbol & Fan. Bueno, pues según informa Sport, al parecer Mariano Díaz ya ha dado otra respuesta al Benfica y es en el mismo sentido, no se mueve del Real Madrid. Parece que el Benfica ha insistido en ponerle el máximo salario que puede pagar, que es 2.5 millones de euros, y ni más ni menos, ni corto ni pereceso, Mariano Díaz ha dicho que, perdón, o suben a los 5 millones de euros o si no, no hay nada que hacer. Evidentemente Mariano Díaz no es tonto y ha fijado esta cantidad como una manera de decir no me voy a ir del Real Madrid no sé cuántas veces lo tengo que decir ya. Mariano Díaz no tiene ninguna voluntad de dejar el Real Madrid y buena prueba de ello es haberse puesto un salario o una pretensión salarial tan alta, porque es evidente que el Benfica sabe que no puede pagar ese salario y que en ningún momento va a romper la masa salarial por un jugador que tiene 27 años y que tampoco es que haya despuntado precisamente en las dos temporadas que lleva en el Real Madrid. Así que así las cosas, muy probablemente este jugador se va a enrocar, se va a enquistar y muy probablemente se nos va a convertir en otro Gareth Bale de cara al año que viene o mejor dicho de cara ya a esta temporada. No sé si el Real Madrid tiene pensamiento de solucionarlo de alguna u otra manera diferente pero sería interesante que tan pronto como apareciera algún equipo que va a ser difícil automáticamente se deshiciera de él porque está claro que va a ser un problema para los compañeros, va a ser un problema para el club, va a ser un problema para Zidane y va a ser un problema para todos porque evidentemente el jugador sabe perfectamente que no cuenta para Zidane. Ahora mismo hay dos opciones por delante de él que son Benzema y Luka Jovic y está claro que ya después de todo lo que se ha hecho y más es muy difícil. Ya dijo su representante que le parecía muy mal que Real Madrid y Benfica hubieran llegado a un acuerdo pero a mí me está dando la sensación de que realmente ellos nunca quisieron que hubiera ningún acuerdo no por nada sino porque simplemente no tenían pensado salir. Yo creo que el representante está respondiendo a los deseos de Mariano de negar la mayor de decir de aquí no me muevo, de aquí no me voy, así que vosotros veréis lo que hacéis pero desde luego por mucho que negocíes, por mucho que lleguéis a acuerdos yo del Real Madrid no me pienso mover. Así que bueno, pues no tenemos otra cosa que hacer, nada más que lamentarnos y pensarlo mejor para la próxima vez que fichemos gente de vuelta al Real Madrid. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Doctor J Fútbol and Fun.